Los ingredientes son media crema y leche evaporada al ala, leche condensada, gelatina sin sabor, vainilla, queso crema, agua y fresas. La taza de agua la metimos un minuto al microondas, está calientita y vamos a hacer esto, vamos a hidratar los sobres de grenetina o gelatina sin sabor. Cuando deshidrate la espuma, dejamos de mover y lo dejamos que se enfríe naturalmente. Vamos a empezar a hacer nuestra gelatina de tres leches, esta es la media crema Lala. Vamos a agregar la leche evaporada, es una de media crema, viene muy espesa, viene muy concentrada y vamos a agregar, estamos agregando dos de leche evaporada. Agregamos la leche condensada, esta leche condensada es reducida al 50% de azúcar. Vamos a agregar la vainilla y el queso crema. Vamos a mezclar, vamos a integrar, no vamos a espumar los ingredientes. Y agregamos la grenetina, que ya está perfectamente hidratada y a temperatura ambiente. Lo podemos hacer en estas copas, vamos a dejarles un espacio para poderlo decorar. Lo podemos hacer también en vasitos desechables. Lo vamos a meter al refrigerador por una hora más o menos a que cuaje. Y ya quedó lista la gelatina de tres leches. Les recomiendo usar productos Lala para elaborar todos sus platillos. Mi nombre es Carmen Espinosa y los espero en la siguiente cápsula del azar tempura y el mangá. Gracias.